hola chica pásenle buenas tardes jovencito que dese que dese gallo ando visitando oiga ahora traje esto porque lo traje traigo una chavocita a ver si me lo puede comprar ahora cuánto quiere mire pues me salió un poco caro este ahora se batalló a engarrarlo este reclámame que yo le corto las cosas a usted le dije que lo iba a vender porque yo lo había comprado eso es lo que yo estoy entonces usted ha sido carencia ni que para los ojos a ellos que les que éste lo que este uno se hace de sus cosetas a lo que yo le dejo mi chivaleto este es mío chivaleto le dejo tú hazte de tus cosas para que luego no andes peleando las bellas mire este no más que se lo estamos mirando este y yo que estaba sentado si me estaba echando una caguasa que aquí para el crío con este calorcito le cae bien para el crío ya estoy me quedé un poquito sordo oiga si este me gusta harto platicar con a usted me gusta harto platicar con a usted porque recuerdo antes y no me voy a letra chaleo bastante décimo lo recuerdo cuando no te lo sé señor que en paz descanse se lo conoce como si usted saca de francia quiero que no oiga este que le estaba diciendo se me está pasando que iba a comprar o sea este 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 de acá tengo este de cualquier un pegacito que tiene del ver bueno hombre porque no me había dicho que me iba a regalar un traguito no le deje el otro día ya se le albedo de cualquier de este o tengo de este verdad sea tu eres si ya no me lo tomará allá venía yo deje el señor hay vene se me hace que quiere venir a echarme una platecada este tengo de esto también pues no me agradezca la visita pero si me lo tomo no es que usted se me era mejor fuerte este usted fue que festeña del número fuerte que era de este o caer de aquel de que me haga favor a fin que acabo que es bueno le voy a dar buenas tardes papá otra vez que viniste porque le va a dar de eso a mi papá papá te hace daño estás tomando medicina tú no entiendes pero por qué no te la tomaste papá luego después ahí estás todo malo lo que haré no no papá no puedes tomarlo vámonos a que te tomen la medicina este lo que a usted no saben es que era lo que es juzgar y de hasta ni conoce ven a su asesor este padre se toque este se le va a montar acá en las rodillas que dice que le dolen hijo de la hija papá este hasta ven oiga pues yo soy el sobandero yo no se ve suena que pues yo pensé que se le iba a dar pensé que le estaba dando de tomar y él no puede está tomando medicina mire sí pedi no no debe no debe está tomando medicina entonces a usted come el aguacate lo trae la merece el aguacate es para comerse pero usted se le junta es muy su problema sí pero vámonos papá vámonos ya te pusiste otra vez ese chipirulco al rato se lo llevo déjale que al rato se va déjale a su hija me acabo de escapar y no lo vienen por mí oiga es como se dieron cuenta que aquí estaba con usted por algo por algo ven en por usted ya va a ser gente más se le toca chequeceto le toca la comida papá necesito llevarte a que comas se acabó de comer oiga yo lo llevo y me meto un taco no necesito llevarme a mi papá ándale papá ándale yo no me quiero ir permitiendo no ahora no se vaya pero usted lo va a cuidar yo lo quedo pero no quiero que le ande dando de tomar ese es mi problema hasta él no me va a decir lo que yo que debo de decir pero eres mi papá pero eres mi amigo me está dando quejas de aste no no papá no tienes que hablar de él papá no tienes que andar diciendo lo que pase en la casa lo que pase en la casa se quede en la casa papá no tienes por qué venir a hablar con este señor entonces por qué no me quedé yo verdad porque se viene para acá porque de seguro esto ya usted lo trata mal no lo trato mal mi papá si es así es mi papá habla mal de mí pero no se quiere pero está hablando mal de aste aste son las entregas vámonos papá deja al señor aquí oiga déjelo este usted va a ir hacia allá hacer su este nomás quiere ver eh lo moleste él déjelo que se destraiga ya uno de viejo es como un niño otra vez usted va a llegar a esa edad así no se le aguanta imagínese yo no la quiero ver de vejitas vámonos papá párate papá bueno este me lo meto por usted muchas gracias que se preocupa por mí pero pero cómo va la muchachita no me cae se van a estar preocupando lo que rechacar con el jerejita vámonos papá párate papá cárrelo ven ay papá que te sales pues es que la puerta estaba abierta no puedes ni caminar papá pues compran una salla eh y el bordón déselo a ella ella camina por chuesca bueno déjenme el chingo estoy aquí ¡Gracias!